Un grupo de nueve senadores de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, han presentado una propuesta de resolución para exigir al gobierno de Venezuela que respete el proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro previsto en la Constitución venezolana. El texto también exige la liberación inmediata de los presos políticos y urge a Maduro a que autorice la llegada de ayuda humanitaria a Venezuela.